Mañana nuevamente es viernes de eliminación, veremos si los azules logran emparejar esto, que está un poco disparejo, quedan 6 de ellos contra 10 rojos. Están en disputa, mañana en peligro más bien los hombres rojos contra las mujeres azules, veremos si esto se empareja un poco porque está bastante, bastante disparejo. No está nada definido porque recordemos que en la primera temporada solamente quedó Ernesto Cázares y Maki contra 5 del equipo rojo, pero tienen que emparejar, si han estado ganando mucha fortaleza, pero lo importante son los juegos de eliminación y veremos si mañana viernes por fin logran sacar a un hombre del equipo rojo. Así que pues bueno, recuerden suscribirse, comentar, compartir a este canal para estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.